Una recomendación muy importante de nuestras instalaciones sanitarias que no afecte nuestra estructura el cual es evitar que nuestros tubos de desagüe, los más grandes en este caso los de 4 pulgadas pasen a través de nuestra viga, es decir, rompan un elemento estructural para poder nosotros pasar en este caso lo más recomendable siempre es pasar nuestro tubo de 4 pulgadas por un costado de las vigas evitando de esta manera interrumpir la función estructural de nuestras vigas posteriormente a este tubo lo vamos a enrollar con un alambre para generar lo que nosotros posteriormente le llamamos columnetas generando de esta manera una columna más grande entre comillas el cual va a contener nuestro tubo y no afectará el comportamiento de nuestra columna ni de nuestra viga si te gustó este tipo de consejos y quisieras saber más no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos un like